Más de uno. Madrid Norte. Son y Crespo. Onda Cero. Una cincuenta y cuatro minutos. Estamos en los días previos a la Nochebuena, Navidad. Se inician unos días festivos y unos días también muy emotivos. Días en los que la nostalgia también cobra fuerza, sobre todo en esta época, en la que lamentablemente tendremos muchas ausencias. Amelia Zamora es psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Y le damos la bienvenida una semana más. Amelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. Encantado de echarle unos minutos acerca de eso, de esta época en la que siempre se notan, pero son días muy señalados para recordar a quienes ya no están, esas ausencias. No sé si es posible prepararse de alguna forma para encararlo. Difícil. Es verdad que podemos anticipar que vamos a echar de menos a todas las personas que no están porque han fallecido o porque no pueden estar por las medidas para evitar contagios de la COVID, porque aún estamos en pandemia. Yo creo que el significado que le damos siempre a las Navidades tiene que ver con la familia, con reunirnos, con compartir tiempo juntos. Y entonces ese significado cultural que le damos a este evento hace que seamos especialmente sensibles o estemos especialmente melancólicos o nostálgicos en estas fechas cuando pensamos en aquellas personas que no están. Ahí, bueno, podemos anticipar que van a ser días en los que vamos a estar sensibles. Quizás una propuesta sería hacer algún tipo como de ritual pequeñito que podamos hacer para homenajear a aquellas personas que no están porque yo creo que eso nos puede ayudar a sentir que sí estamos compartiendo con ellos algún momento. Podemos leer una pequeña nota, podemos encender una bengalita, podemos, alrededor de las velas, contar anécdotas de Navidades pasadas con esas personas o eventos que nos permitan estar con ellos de una manera amorosa. Así que, bueno, creo que es normal que nos sintamos nostálgicos en fechas señaladas cuyo significado cultural y social tiene que ver con la familia, con esos vínculos afectivos. Y cuando hemos perdido algún vínculo, pues obviamente todos lo resentimos. Entonces, bueno. De hecho, bueno, tampoco fustigarse, digamos, ¿no? También permitir un espacio para la nostalgia. Sí, claro. Y este permitir, ¿no? Últimamente, bueno, yo creo que estamos viviendo en un tiempo en el que parece que la exigencia de estar bien es continua, ¿no? Y a la mínima que nos ponemos tristes o estamos preocupados, parece que no estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros, ¿no? O con lo que se nos pide. Y las emociones que son dolorosas, que son más difíciles de vivir, también forman parte de la vida y tienen que tener su espacio, ¿no? Yo creo que las emociones son como el agua. Y el agua busca su cauce, ¿no? Y lo que tenemos que hacer con nuestras emociones es buscarle un cauce sano para que puedan discurrir por ahí. Porque si no salen por cauces sanos, pues al final buscará salir de otras maneras que pueden ser, pues, menos positivas. Así que, sí, me parece que hay que perderle miedo a las emociones desagradables de vivir. Hay que darles un espacio y si además podemos compartirlo, ¿no? Pues mejor. Bueno, pues un magnífico consejo de estos días que sabemos van a ser difíciles para muchos. Lamentablemente va a haber muchas ausencias, ya sea por, como decíamos, por el fallecimiento de algún ser querido o por no poder juntarse en estas épocas en las que la pandemia sigue ahí, muy presente. Lo estamos contando en los medios en los últimos días. Así que, muy buen consejo. Perderle miedo a esas emociones negativas, compartirlas y esos pequeños rituales que nos van a poder ayudar a sentir la cercanía de aquellos que ya no están. Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a los Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Feliz Navidad. Muchas gracias a vosotros y Feliz Navidad. Hablaremos a la vuelta. Hasta pronto. Adiós. Claro.